Buenas noticias para Antonio Carmona. Tras permanecer todo el fin de semana ingresado en el Hospital Madrileño San Francisco de Asís el músico se encuentra recuperándose poco a poco. Su sobrino, Juan, ha sido el encargado de anunciar que Antonio ya está despierto y ha podido saludar con la mano a su familia. Si bien es cierto que todavía sigue intubado, la situación podría cambiar próximamente, pues durante la mañana del lunes su madre, Matilde, anunciaba que le iban a quitar tres de los tubos que tiene conectados a su cuerpo, comenzando el proceso de despertarle de la sedación. Hasta que llegue el momento de volver a casa el de Ketama estará rodeado de su familia y amigos, quienes ya durante el pasado fin de semana y en los días anteriores demostraron que iban a hacer piña hasta que Antonio mejorase. Su mujer, Mariola Orellana, no se ha despegado de su lado en ningún momento y es una de quienes más están sufriendo por el ingreso del granadino, hasta el punto de que llegó a reconocer que no evoluciona tan rápido como nos gustaría, puesto que quiere que vuelva a casa cuanto antes. Mientras tanto, el centro médico se ha convertido en un auténtico desfile de caras populares preocupadas con Carmona. Eugenia Martínez de Irujo ha sido una de quienes se han acercado durante el fin de semana, está mucho mejor. Por lo menos ya está controlado el tema y se va recuperando poco a poco, explicó muy amable. Unas palabras que cuadran con las de Estrella Morente, gran amiga del matrimonio formado por Antonio y Mariola. Antonio es un príncipe que ahora mismo está dormido, pero se despertará en cualquier momento. Lo queremos muchísimo. Estamos todos muy preocupados y pendientes de que tire para adelante, que es muy joven, tiene mucha fuerza y estamos todos con él, afirmaba muy segura de la pronta recuperación del artista. Rostros a los que hay que sumar nombres como Imanol Arias, Irene Merichel, Lidia Lozano, Sara Verdasco, Emiliano Suárez o Carola Valedtena y que se suman a los buenos deseos que artistas como Lolita Flores le dedican en las redes sociales, que ganas de que vuelvas Antonio y volver a reírnos cantar y abrazarnos. Te echo mucho de menos, ha escrito la cantante en su cuenta personal.